Parece que el cielo se quedó sin estrellas Porque llegaste tú, tan rápido que casi me estrellas Baby tú no eres una más de las demás Me dejaste con ganas de darte más Hoy no pienso perder la oportunidad Paso por ti pero después no te voy a dejar Baby dile a tu man que si te ves conmigo andamos rolar Prendiendo un feeling si estoy un poco de wine Escuchándote gocardí también de igual Baby dile a tu man que si te ves conmigo andamos rolar Prendiendo un feeling si estoy un poco de wine Escuchándote gocardí también de igual Mami tú me tienes loco, crazy Mal de la cabeza, lazy Que chimba peliculeo, cozy Muy fan de tu culo, nasty Mami peguémosle al peluche Antes que te duches Y nos lo dejemos pa' luego Que importa que nos escuchen Y que en contra luchen Por ti meto mis manos al fuego Cielo me sabes a caramelo Con tan solo un besito Me noquea como canelo Me gusta todo de ti hasta como te coge el pelo Soy fan de todas tus poses Preferible la del suelo Cielo me sabes a caramelo Con tan solo un besito Me noquea como canelo Me gusta todo de ti hasta como te coge el pelo Soy fan de todas tus poses Preferible la del suelo Baby dile a tu man que si te ves conmigo andamos rolar Prendiendo un feeling si estoy un poco de wine Escuchándote gocardi también de igual Baby dile a tu man que si te ves conmigo andamos rolar Prendiendo un feeling si estoy un poco de wine Escuchándote gocardi también de igual Ay Parece que el cielo se quedó sin estrellas ¿Por qué llegaste tú? Tan rápido que casi me estrellas Baby tu no eres una más de las demás Me dejaste con ganas de darte más Hoy no pienso perder la oportunidad Paso por ti pero después no te voy a dejar Baby dile a tu man que si te ves conmigo andamos rolar Prendiendo un feeling si estoy un poco de guay Escuchándote Gocard y también D-Y Baby dile a tu madre Que si te ves conmigo andamos a rolar Prendiendo un feeling si estoy un poco de guay Escuchándote Gocard y también D-Y Gracias